Cerca de cuatro años estuvieron los estudiantes de la institución educativa Valentina Figueroa sin el servicio idóneo de restaurante escolar. Afortunadamente ya cuentan con nuevas instalaciones para disfrutar de una adecuada alimentación. Una buena noticia para toda la comunidad urraeña es el nuevo servicio que se está prestando en la institución educativa Valentina Figueroa con relación al restaurante escolar. Ya que iniciando este mes estamos empezando ya a ofrecerle a todos los estudiantes el restaurante normal. Anteriormente se les daba una minuta industrializada, una minuta que la alimentación pues no era la más correcta. Hoy en este momento ya estamos prestando un servicio con alimentación preparada y pues esto le permite a todos los estudiantes tener una mejor nutrición y un mejor servicio en calidad educativa. Bueno, hace tres años y medio que estábamos con el restaurante industrial porque el restaurante no cumplía con las condiciones adecuadas y necesarias para poder atender los alumnos. Ahora que estamos con este nuevo restaurante es maravilloso para los alumnos porque ya pueden al menos comer algo caliente, agradable. Dejar de lado el restaurante industrial es bastante satisfactorio para los estudiantes. Ahora pueden disfrutar de un plato de comida caliente que les proporciona los nutrientes necesarios para tener la mejor disposición durante las jornadas académicas. Me parece muy chévere porque uno se alimenta más bien, pues no le causa daños a uno. Me gusta el restaurante porque es más bueno, muy chévere y no aguantamos hambre en las clases. Nos parece algo, un servicio muy bueno porque así ya no tenemos que parar las clases para pedirle al profesor que comamos algo, sino que ya tenemos nuestro restaurante y así nos podemos concentrar más y tenemos más tiempo para las clases. Se benefician la mayoría de los alumnos porque todos viven muy lejos y para ellos es muy gratificante poderse comer algo caliente. 172 estudiantes, un 100% de los niños y jóvenes matriculados en el plantel se benefician del programa del restaurante escolar, que también tiene otros importantes aspectos a resaltar. Por ejemplo, el restaurante escolar da oportunidad a los niños que participen en él para practicar normas y adquirir hábitos de orden social en la relación con los alimentos, proporcionar incluso la formación de hábitos de higiene y de salud en relación con las actividades propias de la alimentación.